hola amigas cómo están espero se encuentren todas bien bienvenidas una vez más a mi canal si es la primera vez que estás mirando uno de mis vídeos te invito a que te suscribas es completamente gratis y si te gustan mis vídeos no se te olvide regalarme un like bueno miren aquí les traigo mi compra que realicé en la tienda del dólar general estos sodas es algo que a mí me interesaba entonces este fui a aprovechar para poder usar el cupón de 525 y la verdad que estas horas quedan a un súper súper precios si ustedes lo hacen así como yo lo hice y si ustedes tienen estos mismos cupones lo pueden hacer porque esta compra es 100% digital o sea que lo único que tenemos que hacer es poner nuestro número de teléfono y se nos van a descontar automáticamente entonces aquí las horas están a 3 por 15 dólares también agregué este del always esto está a 6 dólares con 50 centavos entonces les voy a sumar 15 más 6 con 50 me da un total de 21 dólar con 50 con 50 centavos también agregué este del feliz esto está a 3 dólares con 35 a ver déjenme verificar el precio si el precio es de 3 dólares con 35 más 3 puntos 35 me da un total de 24 dólares con 85 centavos aquí me hacían falta unos centavitos para llegar a los 30 dólares entonces yo agregué es este vasito que ven aquí está en liquidación tienen el 70 por ciento y el precio de un dólar pero está escaneando por tan solo un dólar y se me hizo bonito así que me agarré este vasito ahí son este más punto 30 aquí me da un total de 25 dólares con 15 centavos por estos que ven aquí las tres cajas de soda el always el vasito y el febris para el carro es un total de 25 dólares con 15 para esto se me descontó el cupón de 5 en 25 el cupón de 2 dólares con 30 para el febris menos 2 30 se me descontó un cupón de 4 dólares que tenemos para este producto y también se me descontó el cupón de 2 dólares que tenemos para las sodas así que después de todos mis cupones me tocó pagar tan solo 11 dólares con 85 centavos que la verdad se me hace un excelente precio más que nada por por las cocas porque tan solo este por tres era un total de 15 dólares y poder obtener todos estos productos que ven aquí por 11 dólares con 85 centavos se me hace un excelente precio a ustedes así les quedaría si es que ustedes nomás agarran estos productos pero yo me tocó pagar un poquito más porque había cosas que yo necesitaba para algo que iba a hacer entonces miren yo me agregué esta tacita esto me costó 3 dólares yo creo que si está caro pero bueno es algo que yo necesitaba para una decoración que voy a hacer entonces me traje este vasito y también me traje me traje estos palitos para algo que voy a hacer entonces aquí prácticamente a mí me tocó pagar un poquito más pero si ustedes realizan la compra así como les dije las tres cajas de soda el always este vasito y el feliz pagarían 11 con 85 pero yo aquí pagué más porque me traje más cosas entonces déjenme mostrar los recibos para que vean así que si ustedes necesitan soda aprovechando porque queda un excelente precio aquí me tocó pagar 18 dólares con 85 centavos pero es porque yo agarré más cosas o ya sé que me hizo falta aquí enseñarles por eso dije porque déjenme ver a ver si está aquí aquí está la otra cosa que se me dio que se me dio ponerlo aquí o también agregué estos palillos por eso me tocó pagar un poquito más pero déjenme les voy a mostrar mi recibo miren aquí está mi recibo 6.50 el cupón de 4 el febris 335 el cupón de 230 aquí están las sodas me tocó pagar 18 con 85 centavos más aparte los impuestos así que esta es la compra que yo voy a realizar en la tienda del dólar general espero les guste el vídeo y si es así no se les olvide regalarme un like que tenga bonita tarde nos vemos en un siguiente vídeo bye